Miren lo precioso que es el campo, los montes, los ríos y ese cielo azul Las aves que vuelan a su alrededor, anunciando nueva luz del sol Ese amanecer, ese gran despertar, la risa de un niño y el inmenso mar Todo lo que gira a tu alrededor, es fruto bendito de su amor Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Grande es su bondad, pues a pesar que el hombre no pudo apreciar tan grande amor Dejo que su amado soportara todo, demostrando que es un Dios de amor El que ha dado tanto tiene tú que entregar, acaso él te pide demasiado Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus venas manan agua viva, son ríos que no han de secar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar Sus libros fuentes de esperanza, palabras que no han de pasar ¡Gracias!